Truco Pollo Truco Pollo Que es lo que yo anduve, me desengañé Que es lo que yo anduve, me desengañé Una como tú, que no le encontraré 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 Grua Que es lo que yo anduve, me desengañé Ay, pasa en la banca, me dijo el barquero Muchacha bonita, que no paga dinero Muchacha bonita, que no paga dinero Y a palito Vamos Ahí Nelson, ahí Nelson El son mi amigo Ay Chau ¡Ay! Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!